tenemos varias cosas que hacer los molina este día entonces le dije al señor molina señor molina usted cómo ve si ignoramos a juan 24 horas y pues el señor molina me dijo que es a ver cuánto yo dos metros 40 fácil fácil mira mira vámonos 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 niñas vámonos 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 1.40 vamos a comprar una nieve miren miren ahí va ahí va cuanitira está con atrás de Armando nada más para que le compré una nieve hola chicos y les gustan nuestro canal nosotros somos los molina hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo oigan el día de hoy tenemos muchas cosas que hacer vamos ir a un centro comercial porque ocupamos comprar otro micrófono para la cámara vamos a ir con el lotes galaxia porque van a abrir una sucursal y nos invitaron entonces la verdad es que estamos bien emocionados después vamos a ir a como hacer unas hamburguesas entonces tenemos varias cosas que hacer los molina este día entonces le dije al señor molina señor molina usted cómo ve si ignoramos a juan 24 horas y pues el señor molina me dijo que es entonces este vídeo se va a tratar estoy grabando aquí afuera porque mira ahí está mi camioneta están todos arriba de la camioneta entonces dije que iba a dar el inicio la intro del vídeo y todo porque obviamente no lo puedo hacer en la camioneta donde está la víctima que es juan vaya no encuentro fallas en su lógica entonces va a ser el vídeo de ignorando a panchis el día de hoy ustedes me lo pidieron antes de que empiece la funada de que por qué hacen eso con los niños ustedes los seguidores son los que nos piden todo eso y pues yo la verdad yo hago todo lo que me pidan entonces pues ni modo diablo señorita ya hemos hecho el vídeo de ignorando a manda no a ivana por 24 horas pueden ir a verlo al canal ahora toca panchis y también obviamente hay que hacerlo con ivana digo perdón lo habíamos hecho con ivana falta manda también falta manda y espero también pero en otra salida que tengamos ocupó hacerlo con amanda obviamente obviamente entonces el día de hoy pues ya vamos a ignorar a juan entonces que comience ah bueno para mí antes de que comience el vídeo le voy a mandar saluditos a mi amiga emily saludos a mí y gracias por ver todos nuestros vídeos te mando mira un beso y un abrazo hasta donde nos estés viendo entonces chicos están listos porque yo sí para que comience esta broma ahora sí pues ya chicos nos subimos aquí a la camioneta ya nos vamos a hacer todas las vueltas que tenemos que hacer el día de hoy pero algo muy importante niños y señores que me están escuchando el día de hoy allá donde vamos a ir hay nieve hay elote hay macarron hay hay mucha mucha mensaje podemos entonces chicos que van a querer niños en estos momentos díganme que van a querer su amanda ok ivana dijo nieve amanda dijo el ojo unas gorditas de azúcar y a mí se me antojan unos tostitos con el ote a ver si encontramos ahí a ver qué dijo qué dijo ivana que dijiste tú ivana nieve verdad sí ivana dijo nieve amanda dijo el ote yo tostitos y tú qué habías dicho gorditas con azúcar bueno entonces ahorita chicos acompáñanos a ver si lo encontramos lo averiguaremos oigan pues estos son los vídeos que a mí me gustan los de ignorando haciendo bromas estas son las cosas que son lo mío me gusta hacerlo sufrir ahorita miren aquí estoy con con ivana ivana te gustan a ti también estos vídeos de ignorando gente ivana está sufriendo porque le gusta ignorar a su hermano pero vamos a tener que ignorarlo ivana estás bien mi modo no sólo por esta vez no quiero que sea segunda no nada más por esta vez mi amor pero ahí te lo juro porque por todos los santos sacristanes vamos a ignorarlo miren así es como subimos escaleras con la bebé bueno chicos la primera parada es comprar el micrófono y también le dije al señor molina que ahorita quiere unas botas ok oye y tú qué vas a querer una nieve si tú qué vas a querer nada más una nieve también bueno chicos vamos vámonos 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 y eso es la carilla que hace cuando no entiende algo ya está grande ya sabe que está pobre cosita fea en el panchita tras hacer plática pero lo ignoran ni modo va a sufrir va a sufrir el panchín pues ya llegamos a donde está el micrófono te cerraron la puerta en la cara y le cerraron la puerta en la cara miren allá está todo escondidillo ya está probando cosas como nadie lo pela es que él ya es un adolescente entonces ya siente ya siente le tocó la broma ni modo así es en esta familia así es en esta familia hay que hacerse fuerte a la mala bueno chicos miren ya pase ya compramos el otro micrófono este es blanco menor no me gusta mucho blanco pero el único que tenían y ya me burgen porque ahora vienen los vídeos de navidad y todo y ya como que el señor molina y yo tenía el micrófono ya no estaba así era todo un show entonces ya lo compramos para que tengan mejores vídeos qué buen servicio oye mira vamos a medirnos a ver si la acabo de ver a mando primero a ver casi un metro está muy grande a ver y van a jugar a ver a ver si yo yo a ver cuánto yo dos metros 40 fácil fácil mira mira vámonos 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 niñas vámonos 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 eso tuvo que doler ya llegamos a las nieves que va a querer una nieve cuál quieres cuál quieres ok bueno tú señor molina vas a querer de mango ok mango y cuál tú cuál tú cuál la manda ok y tú ivana ya está estamos listos chicos mi mami ya me compró mi nieve de que sabores cuéntanos o sea mire el algodón de azúcar también puede ser nieve y a mí como me encanta el algodón de azúcar lo pusieron en nieve entonces ya escogí de algodón de azúcar y ese mono le está comprando a manda pero ya le dije que a juanchilo ignorará totalmente ver qué hace mire mire bye bye juanitura está con atrás de armando nada más para que le compré una nieve oigan pues venimos aquí arriba y no está panchín no hombre lo que le vamos a hacer es decir va a estar bien tremendo no está panchín porque venimos a ver unas cosas para las niñas y no quiso venir no crean que lo lo ignoramos tan feo pero el ahorita le vamos a hacer una broma bien pesada la broma va a consistir en esto que este juancho va a pagar los boletos y este como que mi mamá va a manejar en te ven y este a ver cómo reacciona a ver cómo se pone si se pone triste si se pone enojado si se pone aburrido no sé si la broma va a ir al extremo panchín siempre paga los boletos de los estacionamientos aquí lo que vamos a hacer es que lo va a ir a pagar pero después nani va a pasar con la camioneta por enfrente de él pero yo voy a estar abajo grabando para ver cómo reacciona el panchín después ya le voy a decir que es una broma y ahí es donde todo se va a revelar o vamos a ver cómo reacciona no sé todavía no estoy todavía seguro de si le vamos a decir que es una broma o podemos hacerle como que todavía más tiempo lo vamos a decidir dependiendo de cómo salga vamos a buscar las pantuflas bueno chicos cuencho ya se va a bajar ahí va a pagar el boleto tiene que hacer fila obviamente ahorita nos vamos a ir y a ver qué hace al panche siempre le encanta pagar boletos este entonces ahorita le voy a decir así de molina de que dale dale para dejarlo ahí a ver qué cara hace cuando el círfulino se arranque la camioneta listo ahí viene no por favor tienen que admitir que esto es genial Súbete, súbete, súbete No traes condición, hijo Chicos, pues ya llegamos aquí a los Lotitos, nos pedimos Nos pedimos, oigan, oigan Nos pedimos un volcán de lotes Galaxia que acaba de ver su sucursal Aquí en Escobedo, vean Hay bastantísima gente que vino aquí a la apertura Entonces ya nos dieron aquí un volcán Con carne asada Quiero que vean esta monstruosidad Yo pido el lote amarillo, eh Porque me encanta, y pídanse cuando vengan La salsa muritán, que está deliciosa Por este lado otro lotito para las niñas Para que no pique Agüitas, entonces vamos a probarlo, ¿cómo ves? Ok, creo que el señor Molina Ya lo está probando Yo también quiero probarlo Estamos aquí todos reunidos Nos están atendiendo súper bien Mmm, jesumecho Trae carne asada, oigan Ahora sí, es momento de que mis bebés prueben este elotazo Bebé uno Bebé dos Bebé dos Bebé dos Bebé dos Bebé tres Bebé tres, bebé tres Vi la oportunidad Niños, ya es hora de ir a dormir A ver, déjenme les doy los persino Y a dormir Y a dormir Porque hoy fue un increíble día ¿Ok? Va, ándale, vámonos En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Anda Les da cosquillitas, pero son muy importantes En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo ¿Así? Sí Bueno Buenas noches Espero que pasen una muy bonita noche Y niñas, las amo mucho Las amo demasiado Las amo mucho Oigan, el pancholín El pancholín salió bien agüitado Porque me dijo buenas noches y nada Pero ya, vamos a decirle que fue una broma Y vamos a decirle que todo está bien Que lo amamos Hijo Quiero pedirte una disculpa Porque hoy te hicimos una broma de ignorarte Hombre, se la dañaron con razón Todo el día, hijo No, hoy fuiste ignorado Fuiste parte de las bromas de esta familia Oye, ya estás entrando a la pubertad Y como que dijiste Bueno, pues ya ni modo Ibas a tirar la lagrimilla Ibas a tirar la lagrimilla Bueno, hijo Realmente Hoy sufrimos de más ¿Te andas de la pipí o qué? No ¿Te andas de la pipí, verdad? No, es que estoy así Ah, o estás nervioso Oye Oye Lo lamentamos mucho Hijo Lo lamento Oye, ¿te hicimos correr por todo esto? Me hicieron correr por toda la calle Casi, casi, casi Así, alguien rápido Así Parecías Forrest Gump Forrest Gump El Flash Oye, la verdad Ya te tocaba la broma Ya se la habíamos hecho a Ivana Entonces ya te tocaba la broma Ay, perdona, mijo Ahí te prendí el foquencio Oye Realmente te amo Mira, mira Ay Ay, a ver El dedo El dedo en la boca El dedo en la boca El dedo en la boca Te amamos mucho Y no olvides que Fuiste parte de una broma De la familia más familiosa De toda la familia mundial Te amamos mucho Y te queremos ver triunfar Chócala Eh Ahorita dijiste Buenas noches Buenas noches Dame un abrazo Buenas noches Dame un abrazo Mi kipi Mi Eh Eh, eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te dieron un yeyecle Ay, hijo tan hermoso Tan hermoso ¿Tienes piojos? A ver Déjame te echar con los piojitos Eh Ya no Ya no te vamos a volver a ignorar Ahora Sigue tu mamá No, sigue tu mamá Sigue tu mamá Estos niños aman las cosquillas Miren, coquillas Miren, miren A Juan Juan cuando era un bebé Yo le hacía así Este es una arañita Que viene la coquilla Él así la hacía cuando estaba bebé Miren, miren, miren Miren, miren, miren Así la hacía Y tenía su pañalito Ahí tenía su Juanito su pañalito Y le decía Y aquí viene la coquilla Y se está riendo Porque se acuerda de cuando era bebé Miren Aquí viene la coquilla Y aquí viene la coquilla Venga, mijo Ya Ya ahorita ya Ya estás grande Todavía parece que traes pañal Porque estás pompudo Pero nada Ya Dame un abrazo Que descanses Que descanses Cuídate mucho Recógeme esa cama Porque la tienes bien Tienes ganchos ahí Eso sí Aquí no se permite Bueno Pues ¿Y luego qué? ¿A poco y a poco Pones lo que te vas a poner mañana? No seas cochino Cuélgalo No, pues yo pongo de melena Ah, bueno Tú sabes Ahí tus técnicas De estudio Nada más esos ganchos Así no te me vayas a picar un ojo Ah, bueno Pues sacarlos al sillón Y listo Ahora sí, Panchin Descansa, hijo Te voy a hacer Te voy a hacer el nombre El Padre del Hijo Así que Ven Es la tradición Es la tradición familiar En nombre del Padre Del Hijo De Lesbio Amén Amén Muy bien Y ya sé que van a empezar todos Ay, así no se persina Así persinamos nosotros Y Diosito quiere que sonriamos Quiere que seamos felices No quiere que andemos ahí con Te amo, hijo Te amo, hijo Descansa Hoy fuiste parte de la broma De los Molina Bueno, pues espero que esta broma Les haya gustado el día de hoy Y a Panchin le tocó ser parte de Florado Por un día Así que no olviden 24 horas Así que no olviden seguirnos Darle like Y picarle a la campanita Para más videos ¿Quieres más bromas? Sí Ay, viene Navidad ¿Qué le vas a pedir a Santa? No sé No sabes Yo sí sé Te puedo dar un beso Por último en el cachete Sí Bueno, no sé No, no señor No señor Desde que tenías cuatro años Ya no te doy besos en el cachete Ahora sí Pura, pura frente Te amo ¡Dios!